Si eres una bruja hechízame Hazme olvidar tu ojo con una mirada Me toca y me pones el mundo al revés Y después de eso te vas como si nada Si eres una bruja hechízame Solo hechízame Solo hechízame Me vas, I'm not Solo hechízame Solo hechízame Solo hechízame Llévame a donde estás Me tiene muy mal esa piba No estoy pensando todo el día La cara de sus ojos, su labial rojo No guardan sus pasos de Adidas Baby dime que eres mía Por más que sea mentira Nunca te lastimaría No Quiero que me enseñes los trucos que guardas ahí Si no se trata como debes entonces ven a mí Me gusta más aquel día en el que te conocí Si eres una bruja hechízame Hazme olvidar tu ojo con una mirada Me toca y me pones el mundo al revés Y después de eso te vas como si nada Oh, yeah, yeah Quiero una bruja hechízame Solo hechízame Solo hechízame Solo hechízame Me vas, I'm not Solo hechízame Solo hechízame Solo hechízame Llevame a donde estás Una chica calmada, just divisa y desconfiada En la intimidad a mí me llama pa' que se lo dé Cuando me miro a la cara, supo todo lo que guardaba Y de la noche a la mañana me hizo enloquecer Creo que tiene un ex, pero a ella verde interesa En la llama para buscarla, pero ella nada quiere saber Déjame ver esa baby face Ni yo sé cómo me tiene todo a ti Si eres una bruja, hechízame, meh Hazme olvidar todo con una mirada Me toca y me pones el mundo al revés Y después de eso te vas como si nada Si eres una bruja, hechízame, meh Solo hechízame, meh Solo hechízame, meh Me vas, I'm not Si eres una bruja, hechízame, meh Solo hechízame, meh Solo hechízame, meh Llevame a donde estás Oh, 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 oh Gracias por ver el video.